¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que ustedes los contrate para los eventos, eventos, bailes y todo y síganos por favor. Vean todos sus videos ahí en las redes sociales. Y también les quiero recordar que pidan sus canciones. Sí, todas sus canciones están ahí en las radios. Pídanlas por favor porque está muy bonito. Y les presento este disco, pues es su disco, el que ellos sacaron anteriormente. Y ahora tienen sonando en la radio también un corte de música, música grabada en vivo. Búsquenlos, compártanlos en las redes sociales. Ahí están los hermanos Panderrama, condenados al éxito. Así que un saludo para todos ustedes. Esto es Noticias de Hoy, Noticias de Verdad.